Muy buenos días, muy buenos días, ya es viernes, viernes día, 3 de febrero, el cuerpo lo sabe, los más cabrones, y ahora sí como dice, el cabroncito integrado acá con nosotros, Sí, no les llego todavía, ahí voy, ahí voy, voy aprendiendo, mira, él tiene doctorado, te mordiste, tiene doctorado, no me desprendí nada, el maestro, no, no manches, voy a hablar de eso, no te vas a hablar de eso, Dicen que en la vida hay algo que jamás vas a poder sustituir, la verdad, la realidad es algo que nunca vas a poder sustituir, por más que lo trates. No, la verdad no es absoluta, la realidad sí. Sí, por eso, pero la realidad va agarrada de la mano con la verdad, cuando la verdad es así voladora, como le dirían, pues no, no tiene que ver el contexto. Exactamente. Entonces, en esta ocasión, yo creo que Joaquín Gendis Díaz está metido en un embrollo. Se metió, Román, no muera de él el tema. Lo justifico porque es huido, finalmente es huido y quién más te va a defender, que tu papá y tu mamá. Yo haría lo mismo. Lo mismo, pero, pero ojo, siempre he dicho yo que para arreglar un asunto de ese tipo, del tamaño hasta un homicidio, con quien tienes que ponerte de acuerdo, es con el afectado. Si llegas a un acuerdo, no sé, lo que sea con el afectado, lo que esté atrás, sale sobrando. Pero si tú tratas de manipular la autoridad, tratas de ocultar lo que ocurrió y transversar la realidad, pues ya te has perdido, ya te enredaste. Pero si no quiere trato con la familia, pues ahí la verdad ahí está puesta, la realidad ahí está puesta. Ahora hay que ver, los médicos son los mejores peritos. Y hay unas criaturas... En caso de una lesión, obviamente un médico debe ser. Hay unas criaturas que supuestamente, que supuestamente dieron un contexto. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no agarrar el toro por los cuernos y ocultar algo que pudiera ser lo más fácil? Esa es mi opinión. ¿Tú qué dices, Chalo? ¿De todo esto? Mira, creo yo que, Joaquín Ernesto, que hay necesidades, porque hay un tema que se ha tocado mucho. Y no, no digo por ti, hay un tipo en específico de la zona norte. De la zona norte, pero... Ya soy del sur también. Sí, también. Hay un tipo que sacó ahí... Digo, el interés se lo das de quien venga. Y ese cuate, y saca ahí, hablando de ética, y que ese tipo de mereceres no deben de pasar al ámbito público. Sí, hasta cierto punto tiene razón, y yo soy de esos. Yo no toco ámbitos privados, porque pudiera estar yo, soy ser humano, puedo cometer los mismos o peores errores. Y yo nunca toco temas privados y nunca tengo treinta y tantos años haciendo periodismo. Y no los he tocado. Bueno, he sido autor, sin querer, de dos eventos que pasaron de lo público a lo privado. El primero, que se convirtió en un escándalo nacional y que le costó el cargo a Salvador Terraza, fue un servidor. Yo saqué ese video. Sí me acuerdo. Saqué ese video en su momento, se hizo público, le arranca la oreja el hijo a un que en paz descanse checo, y bueno, se arma ahí un desmano. Y me decían, es que es lo privado. Sí, pero pasó a lo público por todas las situaciones que se dieron. En este caso, pasó algo similar. Yo no hubiera sacado absolutamente nada de no ser de que Joaquín Ernesto Gendriz Díaz, el exgobernador. No, a no, se le buscó para que diera una opinión. Pero en el caso de Joaquín Ernesto Gendriz Díaz, se jacta de decir que tiene el control de la justicia y del Estado. Este joaquín ya no está gobernando. Si estuviera gobernando, sí. ¿Con quién se jactó? Con mucha gente. Él sabe perfectamente. O sea, sí lo dijo él. Claro. Y te lo dijo que él decía que tenía el control de la Fiscalía. Y en más de 30 años, y vas a ser que cometa yo una... No sea pecado, no pasa nada. No. Una situación que la quería dejar de última. Y la voy a soltar aquí en exclusiva. Ahí te va. Es que no hay documento, no tiene pruebas, están diciendo que los chismos... No, señores. Llevo más de 30 años y yo nunca he sacado un algo sin un sustento. Y ahí te va. Vamos para ti en rojo. Va por ti. No, digo, para callarle la boca a toda esa bola de compañeros. Que el compañero no tiene nada. Nos trafían en lo indefendible. Ahí te va. Ahí te va. Tengo. Nada más les voy a dar el numerito de la demanda porque ya ahorita es un secreto de Estado. El fiscal dijo, ¡eh, eh, eh! Cuidadito, se filtra algo. ¿Por qué voy a buscar quién es si lo corro? Pues ya van a ser que corra nadie. No, 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 esto lo tengo yo desde hace más de esa indicación. Aún antes de la indicación. ¡Ah, papá! ¿Y tú crees que voy a dar un evento tan delicado en donde va de por medio la senaduría de esta gente y de lo que estoy diciendo? Yo creo que son dos cosas distintas. Mira, el número de averiguación es la FG-QRO-BJ-01-2010-2023. Digo, por si tenían duda que había una demanda. Aquí la tengo. Ahora, esa demanda es... Es una demanda de hechos. O sea, es una narrativa de hechos. Cuando él llega al hospital, lo platicamos hace rato fuera del aire, cuando él llega al hospital, los hospitales tienen la obligación... No, 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 eso es mentira. No, no, no. No, no, es verdad. No, no, espérame, espérame. Cuando hay un evento de baile... Cualquier herida. No, no, no. Cualquier herida causada. No, no, depende cómo entre. En este caso no fue así. No. En este caso no fue así. Digo... No, no, espérame, porque yo no lo sé. No les confíen de mí, porque mira... No, no, no. Nadie te está cuestionando... Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. No había nada. Joaquín Ernesto Gendres ya dijo... ¡Ey! Mantenga... Pero, 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 bueno, para el contexto. O sea, él no va al hospital y el hospital llama a la autoridad para que... No, 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 Juan. O sea, él sale del hospital y... Nunca llegó al hospital. Nunca fue al hospital. Nunca fue directo a la fiscalía. Él habla... No, tampoco. Él habla por teléfono con una persona y le dice... Los gastos médicos van a correr de mi cuenta. Obviamente que no corren de él, de parte de la hija. Claro. Y se da ese escenario y él cubre los gastos de este rollo. Pero lo mantenían en secreto. ¿Cuándo fue eso? De sábado para domingo entra... De fin de semana pasado. Entra este cuate con el pedazo del labio en un recipiente. Sí. A las doce de la noche. El médico cirujano llegó una hora después porque no estaba, obviamente, a esa hora. Y la intervención quirúrgica, según los documentos que obran en mi poder, comienza a las dos de la mañana. De dos de la mañana se llevan poco más de ocho horas en una cirugía reconstructiva. Yo di, digo, llevo treinta y tantos años en esto, di datos no precisos para no meter embreollos o enredos a la gente. A los fuentes, vaya. Claro. Y ahorita sí lo puedo decir porque ahorita le están tratando de cambiar la jugada a ese joven. Y es lo que nos dijo. Pero bueno, la verdad es que la familia de Miguel es una familia también... El papá está muy dismal. ...connotada. Sí. No creo que puedan tan fácilmente hacer una tercibe. El papá está muy dismal. Sí, pero conociendo a Joaquín, mi hermano, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Joaquín? Pues los mismos que tú, creo. No creo. Creo, dije. Creo. No sé. Era mi vecino. Ah, no, todos no. De chamaco. No, todos no. Ah, no, todos no, todos no. No, pues, no, todos no tengo tanta edad. Él vivía a dos cuadras del parque de las casitas. Pero bueno, por si Joaquín o Ernesto, ¿qué me decías? Porque ya me querían hasta de maldad. Ah, espérame, vuelvo y insisto. Esto es un evento que se convierte en lo público por esto. ¿Por qué una demanda? Claro. No, porque yo lo inventé. Y además yo no estoy inventando nada de lo que tengo acá. Lo que cuestionaban algunos compañeros, como dices, era el hecho de que se mezclara el asunto que vivió María Rubio y Joaquín Gérdiz cuando él fuera gobernador. Eso es lo que hay. Por eso, o sea, eso era lo que decían. Nadie no habló de ese asunto. Nadie no habló de ese asunto. Bueno, se habló en la primera transmisión que hicieron. A ver, ahí te va. ¿Por qué? Porque no lo dije. Y luego lo repitió Luciano y... No, 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 pero espérame. Es que... Es que aquí, de verdad, yo creo, y esta es una apreciación mía, que esta muchacha tiene que tener una ayuda psicológica. Nadie en su asunto juicio... Todo el mundo necesitamos ayuda psicológica. Eso es algo natural. Pero eso no quiere decir que sea polérica o desquiciada. Yo no lo sé. Por eso, no quiero decir eso. Ahí te va. No, ya, Joaquín lo declaró en su momento. Joaquín, no lo dije yo. Pero eso fue una argucia para sacar de la... Lo que quieras que te la... Pero no tiene nada que ver un hecho con el otro. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo? No, no lo dije, ¿eh? No, lo dijo él. No, 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 espérate. Ahí te va, ahí te va. En ese sentido, ¿por qué se dice comparativo? Porque hay ahorita grupos diferentes. La ciudad de Chetumal, quien no conoce Chetumal, puede pensar 20 metros. Chetumal es un pueblote en donde todos nos conocemos. La primera camada, por ejemplo, de los que realmente somos de acá, nos conocemos. Conozco a fulano, conozco a... Ya hay grupos. Ya estamos hijos. Y conocen las familias en los que nos conocemos. No, pero... Espera, ahí te va, ¿por qué? Ahí va. Sí, ahí es. Estoy formando el postejo. Ok, espérate. La bronca fue que en esos grupos dijeron mujeres. Mujeres. No, yo nada. Creo que esta muchacha sacó los genes de la mamá. Pues es lógico que sacó los genes de la mamá, pero ¿qué tiene que ver? Pero ya no, no. ¿Cómo son presidentes? Los policías que trabajaban en clase de gobierno en ese entonces, a un servidor, me decían... A ver, si tú eres un marido que te gusta que tu mujer te pegue, te regaña, porque además ella es la que lleva los calzones en la casa, por decirlo vulgarmente, no es que ella esté loca o esté desquiciada o sea colérica, sino que es lo que tú le permites. No, 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 no. Ahí necesito una atención. Pero bueno, no estamos en esta. No, 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 porque viene a colación de... María Rubio es una mujer de carácter fuerte porque obviamente tuvo formación militar y es una mujer de carácter fuerte. Pero eso no significa que esté loca. Ah, no, nadie. Eso no significa que esté desmacia. Eso lo dijo su marido. Y tampoco significa que por eso va a heredarlo su hija. No, no, no. No, no lo dijo su hija. Hay que, digo, eso se tiene que arreglar. No, lo que yo sí te puedo decir es una cosa. Para mí es simple. Cuando nos enteramos del hecho, lo primero que se hizo es hablarle a Joaquín. Joaquín, ¿qué pasó? ¿Quién me contestó? Joaquín, ¿qué pasó? El exgobernador. Tengo esta información. Nada, le están en una operación de sus vértebras. Le dije, no. Tengo aquí el texto, ¿eh? Sí. No, Joaquín. Tengo esto, 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 esto. Este, luego te llamo. Discúlpame. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Le marqué yo a Leslie. Oye, Leslie, Leslie. Jamás me contestó. Sí es que tú tenías que tener otra parte. Obviamente, ellos generan, generan que solo hay una versión. Claro. ¿Verdad? Porque si, como tú bien dices, si de aquel lado... No gastaste la versión de ellos, ¿no? Si no la obtuviste. No la obtuve. Y de la familia de Miguel. Ya, ahí están los documentos. No, pero digo, también le hablaron ustedes en ese momento. Todo, todo. Se tiene todo. Y ellos sí respondieron. Claro, por supuesto. Sí dieron versión y todo. No tanto así, pero bueno. Hay... Documentos. Hay preocupación, de verdad, de lo que está... De la cultura que se ha tomado. Y lo que representan ellos. Un poder político. Nos gusta, ¿no? No, claro. Es un exgobernador público. Ella es una figura, es candidata a gobernador y delegada regional del PRI. Y ahorita va a tratar el escenario nacional y ahí va a valer gorro. ¿Quién sabe? Mira, por ejemplo, decían, este, no, que ya perdió la senaduría. Oye, sí. Ahí está Luz de María Brinstein, no pierde nada y ha hecho peores escándalos. Eso ya depende. No depende de mí ni idea. Por poner un ejemplo, ¿no? Eso no depende de... Los escándalos... Exactamente, los escándalos... Lo único que puede ser, que cuando sean candidatos, se les reviva todo su escenario negro. Es todo lo único que puede ser. Hace campaña dando besos. No, no, no. Me llega como de una forma de lata casi. Pero bueno, bueno. La verdad es que fue un asunto que pasó de lo privado a lo público. Porque así lo quisieron ellos. Después ella, o sea, lo reafirma cuando saca su publicación. Ya en el momento que ella saca la publicación, ya se vuelve público también. Porque primero era una filtración. Así es. Y después ella vuelve público porque ella lo oficializa. Creo que yo lo dije en un programa que hice con Oscar González Antier, nuestro compañero. Y yo dije, creo que ellos cometieron el error de no haberlo hecho público por sí mismo y dar una versión que pudiera contraponerse a cualquier especulación. Así es. O sea, el hecho de ocultar algo... La realidad y la realidad la dase como mujer y se mata cualquier especulación. Pero bueno. Y ahora, cada periodista, cada compañero tiene su propio estilo. Claro. Eso me queda claro. Y no tiene que gustarle a todos. Tú tienes tu nicho, tú tienes tu nicho, yo tengo mi nicho. Hay gente que le gusta lo que hago, hay gente que no les gusta lo que hago. Y así sucesivamente. O sea, es... Pues sí, pero... Pero te voy a decir una cosa, me encanta que me tomen en cuenta. Quería darles decir... No estaba guardando de última vez la derecha del parcero, por ejemplo. Estuvo bien que lo dijeras. De veras que... Digo, porque la gente que me conoce sabe perfectamente que nunca saco sin tener un respaldo. Porque las demás están en la hora del día. Porque han buscado 20 mil formas de... O me han querido dar en la torre, que no han podido. Si te hagas documentos, no pasa nada. Ya quizá. Oye. Cambia de... Cambia de... Vamos a cambiar de... No, esto tiene seriedad. A ver, no, la denuncia... Poner en peligro la vida. Porque pudo haber dado desangrado a este cuate. Pero no conocemos los hechos. No, yo sí los conozco. No, no estuvimos... Ni su familia los sabe. Créeme. No estuviste. Hay otras cosas que tengo. Y cuando digo hay otras cosas que tengo... No te me quedas viendo así tan romántico. Es porque... Es porque lo sé. Déjalo de ese tamaño. Hay respuesta. Bueno, algo más serio. Cristina Torres, la secretaria de gobierno. Lo que pasó con Cristina Torres y el alcalde Eric Borges Jan en Morelos. Yo creo que vale la pena mencionar, si me permites, Román. Que la secretaria de gobierno siempre tenía un personaje que imponía respeto, que imponía poder y, por supuesto, que manejaba la política interna del Estado para poder coadyuvar con la figura y el trabajo del gobernador en turno. Y hay mucha preocupación en la clase política en todo Quintana Roo, porque esta secretaria de gobierno... Bueno, por lo menos el anterior no hacía nada. No figuraba y, pues bueno... Pero tampoco... Pero tampoco dañaba. Pero tampoco dañaba problemas. Y esta secretaria de gobierno, Cristina Torres, está causando problemas, no está resolviendo y le toca, obviamente, poner en apuros a la propia gobernadora. ¿No es así? No, no, perdónenme, perdónenme, perdónenme. No, perdónenme. No, perdónenme. No, perdónenme. No, perdónenme. Y bueno, lo último fue lo que ibas a contar precisamente, ¿no? Bueno, yo, lo que vivimos, porque me mandaron el video, ayer estuvieron aquí algunos actores de esa asamblea. ¿Legidatarios? Legislatarios estuvieron. De José María Morelos. Los representantes y dejaron muy claro, ¿no? Que lamentan la actitud de la secretaria de gobierno ante ellos, porque si no tenía el contexto o si lo tenía, qué pena, ¿no? Porque esto es un conflicto de un predio que es propiedad elegido. En aquel entonces yo me acuerdo que el presidente municipal era ejidatario y se le hizo fácil que invirtieran en ese terreno para que quedara como un chupomor, donde ya se le dan la feria del pueblo. Entonces, como pasa el tiempo, llegan los otros alcaldes y como ya no son afines, pues los ejidatarios dijeron, espérate, es mi terreno. Bueno, pero no solamente porque no sean afines al alcalde, sino porque el alcalde también ha tenido desaires y ha tenido actitudes negativas contra ellos. Ahí voy. Borges ya no tenía y nunca tenía buena relación con los líderes de la cabecera municipal y siempre los ha tratado. Llega él a la alcaldía o a la presidencia municipal y empieza a correr a fulano, a sotana, a perengana, empieza el acoso laboral, el acoso sexual, empieza a correr gente, nada más porque el señor quería demostrar que tenía el poder en el municipio. ¿Y qué pasó? Algo muy sencillo, pues bueno, ya no sufre el rechazo. Entonces, ahorita se le ocurre a él adueñarse del predio, diríamos la palabra correcta por parte del ayuntamiento y llama a los ejidatarios y les dice que les va a comprar el predio. Se quiso adueñar. Y manda a buscar al INDABIN. ¿Qué es el INDABIN? El INDABIN, el Instituto de Evaluación de Tierras Nacionales y le tazan el terreno a la cotización más baja que puede haber y le dice tienes 280 mil pesos para tu terreno y los secretarios dicen no. Entonces, hace la asamblea, lo lleva a la asamblea, error. O Cristina no sabía o se dejó engañar y en la asamblea quiere salir como, eh güey, 3 mil pesos a cada ejidatario de 845 ejidatarios y les dice no, ¿qué te pasa? Entonces, viene Cristina y dice, bueno, yo de parte de la señora yo les doy mil pesos más. ¿De cuál señora? De la gobernadora. Y ellos se le fueron encima, los secretarios ya no quisieron, les mentaron hasta las 10 mañanitas, salieron por piernas y entonces ahí tiene el problema en Gorilla. No supo qué hacer, no sabía. Debió haber, ella ha hecho una reunión previa con los secretarios, ella sola. Pero ojalá a los 20, 25 líderes que hay allí para negociar. O sea, no tiene capacidad de operación política. No hay. ¿Y cómo resuelves con tu sola presencia si ni tu presencia se impone? Sabes qué pasa, Jonathan, que a la gente, a los nuevos políticos no les ha caído el 20, que en las zonas indígenas son más grillos que los de las ciudades. Son más imponentes, digo, cuántos paros, cuántas, cuántas hasta metidas de bote han dado por campesinos porque se amachinan y se amachinan y salen ganando. Entonces, no han entendido que hay que respetar, no porque seas indígena, no porque no sepa leer, eres tonto, no. Son gente que saben lo que quieren y para dónde van. Eso queda claro. Los subestimaron a toda esa gente y les demostraron que no son lo que ellos pensaban. Pues ya hizo un cambio la gobernadora, ¿no? Ya puso a un secretario particular que, pues, se supone que tiene la experiencia política. Hablas de Ángel López Colombo. Pero él va a manejar otro tipo de ministerios, la agenda. No, 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 pues es político. Más técnico. Más técnico. Pero eso le ayuda. No, porque no, le deben ayudar. Le debe ayudar. Pero eso le ayuda porque ya tú, ya tú, en muchas áreas donde... Yo creo que debe cambiar también la secretaria de gobierno. Yo también digo lo mismo. Y debe poner a una persona política, netamente, que sepa operar. Que tenga mano izquierda y derecha y sepa, vale. Exactamente. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas, Chávez? Para que ella pueda seguir caminando. Estaba buscando un dato que ahorita, terminando este tema, quiero darte. A lo mejor tú lo conoces o a lo mejor tú igual. Siento que a Cristina le está quedando grande el cambio. Ya le quedó. Entonces, si no pudo, con un aguitamiento, hablar de una secretaría, del general de gobierno, es un monstruo, es... No haya entendido que es la encargada del manejo político estatal. Estatal. O sea, no es un ayuntamiento, no es un municipio. Es un estado completo y obviamente con todos sus problemas. Creo yo que es, si Mara está trabajando como lo viene haciendo, creo yo que sí necesita o exigirle más a su secretario para que vaya a la par o hacer un cambio. Pues está sola, no tiene equipo político, no tiene esa piencia de operación política y parece que ni siquiera tiene las más básicas tablas para poder resolver cosas tan sencillas. Lo que pasa es que a ella le tocó un gobierno con Carlos Joaquín donde ella logró hacer su nichito. Todo lo tuvo fácil. Y todo lo tuvo fácil y la soberbia y la prepotencia iba acompañada del gobierno anterior. Entonces, ella no entendió que la actitud del nuevo gobierno es otra. ¿Me entiendes? Esa es política y yo veo que Mara concilia con todo el mundo, pero esa parte no lo ha entendido ella. Primero, no se informa. Segunda, no tiene carácter para estar negociando con la gente. Claro, claro. Intentó de imponerse. ¿Qué más puede pasar? Ahorita están mandando mensajes de Playa del Carmen, que pues bueno, que ya saben quién es Cristina, se quería doñar hasta de las esquinas. Sí, o sea, ella debió ver, por ejemplo, el problema de los taxistas debió haber estado informada desde mucho antes lo que estaban fraguando para poder detener. Desde el momento que no tienen equipo para que se la vean. Desde que se enteró el gobierno del estado que esta era bola cantada, desde que hubiese operado Cristina con el Congreso, que se hicieran las reacomodos entre la ley de movilidad, para que cuando ya empatara, ya no hubiera problemas. Pero creo que no tiene vinculación con el Congreso. Parece que no la considera. Parece que cada quien va por su lado. Sí, no es ella la que opera el Congreso, como debería de ser. Pero bueno, eso le va abriendo conflictos a la gobernadora. Y en este caso Morelos ya le abrió otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ella va a tener que meter las manos directamente y para eso supuestamente ha sido un secretario de gobierno. ¿No? ¿Qué? ¿Tacañón. ¿Tú sabes cuántas camionetas tenía el pasado gobierno? ¿Blindadas? No, ni idea. ¿Blindadas? Sí, blindadas. ¿Cuál se imagina? Si damos un número conservador. Se hablaba de unas 30. Muy calientes. No, no, yo... 32 camionetas. 32 camionetas. Tan solo en Mérida tenían 4. Ahí te va. Tan solo en Mérida. Tenían 32 camionetas lindas. Pero lo que me llama la atención es a dónde estaban comisionados. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién has tenido? Bueno, el gobernador se justifica, ¿no? Pues sí, claro. El cargo. El fiscal... También. Se justifica. El... Yo iba a decir una palabrota. Capela se justifica. No, no, no. Tu brother. Ya, ya. Ya, ya. Ya escuchaste el recado en el que están circulando, pero bueno. Capela también. Pero a ver, ¿qué hacía una secretaria de salud con una camioneta lindada? Pues pasear. Le iban a sacar los ojos. Dice uno... A ver, espérate. Una secretaria... A lo mejor no entraba el coronavirus por ahí. No sé. Pero traía una camioneta lindada. Una camioneta lindada. Capa. Gerardo Mora Vallejo. Ah, ¿por qué no se le escape el agua? ¿Por qué no se le escape el agua? No. Lo más cañón es que ya le habían robado 5 millones de pesos en una bolsa en una camioneta cuando se fue a jugar en fútbol porque era en moche. Él iba a entregar ese moche. ¿A quién? No sé. Y le roban el... No era el partido con los comunicadores. Pero le roban 5 millones de pesos. Pero bueno. Capa. Una directora... Una directora edaria de la CEPIPLAN traía una camioneta lindada para ir a buscar a su hija. ¿Para qué? ¿Cómo pa' qué? Y no estamos hablando que una camioneta lindada cueste 2 pesos. Estaban bajo arrendamiento financiero y más o menos en promedio se pagaban entre 80 y 100 mil pesos dependiendo el blindaje. Me acaba de dejar un tera de información y les estoy apenas ojeando. Y de lo que vi ayer es esto. Y acá. Y hay otro dato que me salta pero así de bote pronto que quiero compartírselos porque estamos hablando de una millonada. Ustedes de casualidad conocieron a Juan Manuel... No, es Carlos Godoy Bibiloni. ¿No lo conocieron? Él era el secretario particular de Carlos. ¿Cuánto creen que manejaba de presupuesto este cuarto? ¿Cuál se imagina? Ni idea. ¿No? Ojalá y lo maneje Ángel Rivero. No, no, ya se lo quitaron. Ahí que va. Este tipo tenía un un megapresupuesto que manejaba. ¿Pierre? En servicios personales que era una... ¿Cuánta gente se te hace para una secretaria particular? ¿Cuántos pueden...? Bueno, si opera realmente como debe operar pues debe tener por lo menos unas 10 personas. Si opera. Si opera. Métele 30. Si es... Manejaba de gastos o sea de servicios personales sueldos una partida de 22 millones 253 mil pesos anuales. ¿Eh? Mára tu cuate. Espérate, ahí te va. En materiales y suministros en una secretaria particular pero bueno. Manejaba 8 millones 300 y aquí viene el el meollo o la cereza del pastel. En servicios generales que no es... Que ahí es donde tiene la bronca ese cuate. Manejaba una partida de 103 millones 128 mil 910 pesos. En total manejaba un presupuesto total de poco más de 170 millones de pesos anuales. ¿Qué hizo? Y ahorita estoy entendiendo por qué no han corrido por qué no han movido a Manuel Pález porque yo digo bueno habiendo tantos escándalos de corrupción ¿por qué no lo cambian? ¿Por qué no lo mueves? Ah, porque él era el matiguista de esto. Ah, claro. Les decía hey, oye este... Brother por acá tienes fugas por aquí componen. Te mandó las tangas que compraste. ¿Cuál tangas? No, es increíble que se estén dando ese tipo de ver... No, lo que es increíble es que se filtra información y no sea la propia autoridad la que tome cartas de las... ¿Por qué se filtra información? Pues porque quieren obviamente generar solamente escándalo. No, 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 no. O sea... Bueno, mi percepción de las cosas. Claro. ¿Qué sucedió en el gobierno anterior? Y aguas para el gobierno actual. Tenían secretarias administrativos y todo y todos ellos en su tiempo tenían un sueldo de Centón pero tenían una compensación espectacular. Obviamente pues conservaban su trabajo les iba bien cuidaban que no se filtrara nada pero cuando tú empiezas a atentar contra el salario y el bienestar de la gente que está a tu alrededor pues son tus mejores enemigos. Lo mismo pasó con Beto lo mismo pasó ahorita con Carlos y eso es lo que tiene que cuidar el gobierno porque yo digo es que ya le he quitado una compensación a fulano ya le he quitado una compensación a sultana ¡Ojo! Porque al final del día aunque sean gente de su alta confianza si no les pagas bien están tronados. Es como cuando digo yo a ver a los secretarios subsecretarios directores les no, no que no deben ganar más no yo siempre he dicho que deben ganar bien lo justo y una lanita más ¿Por qué? Porque vas a cuidarle las manos ahora sí te pago bien estás bien y donde me robes te zampo el bote claro porque se gana más robando que pagarles un buen sueldo ¿No? Entonces ahorita yo nada más estoy escuchando estoy escuchando en su momento como dice Charo en eso vamos a empezar a soltar las pillerías que ya están haciendo digo no, no pero a lo que yo voy ¿Cómo me empiezas a decir que las cosas están bien van bien cuando estoy viendo que tu forma de vida era una hoy y mañana y eso la otra semana lo único que sí me van a hacer es cambiar este fin de semana para pues vamos a revisar toda esa tera que te dieron no manches si es mucho es mucho no no voy a acabar no voy a acabar y voy a sacar obviamente los temas más relevantes que considero yo más relevantes porque está en todo tengo la biblia completa de la administración pasada gracias a Dios y gracias a la confianza de la gente que tienen para con un servidor porque por algo confiaron en mí para hacerlo público y vamos a ver si con esto se ponen las pilas del auditor porque este cuate sigue en los barrios de morceo está durmiendo y con esto presionar y si no acudir a la auditoría superior de la federación porque también eran federales claro que mal mal versaron ya eres fuerte te voy a decir por dónde muchas gracias hoy si no a mi perito vas a dar tu tanda un botquita un botcacoco un botcacoco ya sea los más cabrones y un cabroncito y un cabroncito muchísimas gracias quiero crecer un buen día un saludo imagínate así imagínate un saludo a mi perito